Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una de las promesas más poderosas de Jesús. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por Dios o has dudado si realmente escucha tus oraciones? ¿Te preguntas por qué a veces no recibes lo que pides? En este video, descubriremos juntos cómo esta enseñanza de Jesús puede transformar nuestra forma de relacionarnos con Dios y renovar nuestra fe. Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo, diciendo Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tazado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, no observando sus preceptos, sus mandatos y sus decretos que yo te mando hoy. No sea que, cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes en todo, se engría tu corazón y olvides al Señor, tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrazadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua. Que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con su maná. Que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor, tu Dios, que es el quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que juró a tus padres, como lo hace hoy. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor. Dios de nuestro Padre Israel. Por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. La gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Señor del universo. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del universo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a hacer algo tan simple y, a la vez, tan profundo, pedir, buscar y llamar. A primera vista, estas palabras parecen una fórmula sencilla, casi automática, pides, recibes, buscas, encuentras, llamas, se te abre. Pero, como en todo lo que Jesús nos enseña, hay una profundidad espiritual que nos lleva a reflexionar más allá de lo evidente. Cuando Jesús nos dice pedir y se os dará, no nos está ofreciendo una especie de máquina dispensadora de deseos. Él no está prometiendo que obtendremos automáticamente todo lo que se nos antoje. No, esta es una invitación a la confianza absoluta en Dios, nuestro Padre. Jesús nos está recordando que podemos acudir a Dios con nuestras necesidades, con nuestros anhelos más profundos, con nuestras preocupaciones y confiar en que Él nos escucha. ¿Cuántas veces, en nuestra vida diaria, dudamos de esta verdad? Pedimos cosas, oramos con fervor, pero, si no recibimos lo que queremos de inmediato, empezamos a dudar. Nos preguntamos si Dios realmente nos está escuchando o si nuestras peticiones son insignificantes para Él. Y aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve tan importante. Nos pide que confiemos, que creamos en la bondad de Dios. Al igual que un padre o una madre amorosa, Dios no nos ignora. Pero como cualquier buen padre, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús utiliza un ejemplo muy hermoso y cotidiano para ilustrar esta enseñanza. Si un hijo le pide pan a su padre, ¿le dará una piedra? Si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Aquí, Jesús nos hace pensar en algo esencial, el amor humano, imperfecto como es, todavía se esfuerza por dar lo mejor a quienes ama. Si nosotros, con todas nuestras imperfecciones, deseamos el bien para los que amamos, cuanto más Dios, que es puro amor, nos dará lo mejor. Esta comparación de Jesús nos invita a confiar más profundamente en el amor de Dios. Nos asegura que, aunque a veces no entendamos las respuestas que recibimos, Dios siempre está actuando en nuestro favor, siempre está dándonos lo mejor para nuestro bien. El acto de pedir, buscar y llamar es, en sí mismo, un ejercicio de humildad. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios en nuestra vida. Pedir es reconocer que no lo tenemos todo, buscar es admitir que no lo sabemos todo, llamar es aceptar que no podemos abrir todas las puertas por nosotros mismos. Y en este reconocimiento de nuestra limitación, nos abrimos a la abundancia de la gracia de Dios. Sin embargo, pedir no es simplemente recitar una lista de deseos ante Dios. Es un acto de fe. Pedir requiere confianza en que Dios nos escucha, pero también requiere aceptación de que lo que recibimos es lo que necesitamos, aunque no siempre sea lo que queremos. Aquí radica el desafío. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios y hemos sentido que no nos ha respondido? Quizás queríamos una solución inmediata a un problema, una puerta abierta en un momento de dificultad, o un milagro que cambiara nuestras circunstancias. Y cuando eso no sucede, nos sentimos defraudados o incluso abandonados. Pero en esos momentos, Jesús nos llama a una fe más profunda. Nos pide que recordemos que el Padre que está en los cielos es mucho más sabio y amoroso de lo que podemos imaginar. A veces, lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos. Y a veces, la respuesta de Dios llega en formas inesperadas. Puede que no recibamos exactamente lo que pedimos, pero lo que Dios nos da siempre será lo que necesitamos para crecer, para acercarnos más a Él, para ser verdaderamente felices. ¿Cuántas veces, al mirar atrás, hemos visto como situaciones difíciles que no entendíamos en su momento fueron en realidad oportunidades para crecer en nuestra fe? ¿Para descubrir una mayor fortaleza interior o para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda? Buscar implica una actitud activa. No es sólo sentarnos y esperar que todo caiga en nuestro regazo. Es levantarnos cada día con la disposición de encontrar a Dios en las pequeñas y grandes cosas. Muchas veces, nuestras respuestas llegan en el proceso de la búsqueda. A través de las pruebas, las alegrías, los desafíos y las bendiciones de la vida, Dios nos habla y nos guía. Pero para encontrar, necesitamos estar atentos. A menudo estamos tan ocupados buscando respuestas en lugares equivocados que no nos damos cuenta de que Dios ya está respondiendo nuestras oraciones de una manera diferente a la que esperábamos. Buscar es abrir los ojos del corazón para ver la mano de Dios obrando en todo momento, incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. Llamar es también un acto de valentía. Llamamos a una puerta cuando deseamos entrar, cuando queremos acceder a algo que está más allá de nosotros. Llamar a la puerta de Dios significa reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que podemos confiar en que Él abrirá las puertas correctas para nosotros. Y cuando llamamos con fe, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él siempre responde. A veces la puerta que se abre no es la que esperábamos, pero es la que necesitamos para avanzar en nuestro camino espiritual. Jesús, con sus palabras, nos asegura que Dios no sólo escucha nuestras peticiones, sino que actúa con un amor que supera cualquier expectativa. El corazón del mensaje es la confianza en la bondad infinita de Dios. La confianza en que nuestro Padre Celestial está pendiente de nosotros, de cada detalle de nuestra vida, y que nos dará lo que realmente necesitamos, incluso cuando no lo entendemos en el momento. A menudo, nuestras oraciones se centran en lo que queremos, en lo que creemos que es mejor para nosotros, pero la invitación de Jesús es a ir más allá. A pedir con un corazón abierto, dispuesto a aceptar no sólo lo que deseamos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Porque lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Aunque en el momento no lo comprendamos, su plan es siempre más grande y más perfecto de lo que podemos imaginar. Este Evangelio es un llamado a la confianza radical. A la fe de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. No estamos solos en nuestras luchas, en nuestras incertidumbres, en nuestros miedos. El Padre está ahí, escuchándonos, acompañándonos, abriéndonos puertas, incluso cuando no lo vemos. Es importante recordar que Jesús no nos está invitando a una vida sin dificultades. De hecho, Él mismo nos advierte que en este mundo tendremos tribulaciones. Pero nos da la certeza de que, si confiamos en Dios, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, siempre encontraremos lo que realmente necesitamos, la paz, la fuerza, el consuelo, el amor de Dios. La clave de este Evangelio está en el amor del Padre. Un amor que supera todos los obstáculos, que siempre busca nuestro bien, que nunca nos abandona. Si un Padre humano, con sus imperfecciones, puede dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios, que es perfecto amor, nos dará lo que necesitamos. Es un recordatorio de que nunca estamos fuera del alcance de su amor y su cuidado. Hoy, Jesús nos invita a confiar plenamente en el Padre, a pedir con fe, a buscar con esperanza y a llamar con confianza. No siempre recibiremos lo que queremos, pero siempre recibiremos lo que necesitamos. Dios está trabajando en nuestras vidas, abriendo puertas, guiándonos, dándonos lo mejor. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando no vemos el camino claro, podemos confiar en que Él está con nosotros, que su amor nunca falla y que su bondad siempre se manifestará en nuestra vida. Que esta palabra nos anime hoy a vivir con una fe renovada, a no dudar del amor y la bondad de Dios. Él siempre está ahí, esperando que acudamos a Él, que pidamos, que busquemos, que llamemos, porque Él nunca nos defraudará. Dios es fiel y en su fidelidad encontramos nuestra esperanza y nuestra paz. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.